Una gran casa para ustedes, si no miran mucho. Términos y condiciones blindados. Todas las comodidades de un ataúd. Una gran zona, salvo el olor. Los vecinos adorables con sus fiestas. Y tiene tres habitaciones, casi. ¿Cómo dice? Gran pregunta, genial para los niños si no tenéis. No, 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 nada de qué preocuparse, por hoy. Y yo estaré con ustedes todo el camino hasta la puerta. ¡Gracias!